Solo pienso en el porqué, tú te has alejado Pero no entiendo si ya traté de darte todo Te descuide, me lo reprochas con palabras Que me da muy duro, tu decisión me parte el alma Ahora que estoy solo comprendo que me peleaba Tener el tiempo de ir a penas del que te daba Tantos errores me quedo miedo por la senda De que me encuentro con lágrimas de tristeza Quisiera estar contigo otra vez Y que esta vez fuera amada siempre Porque estaré siguiendo tus pasos Vivo feliz estando a tu lado Porque estaré siguiendo tus pasos Vivo feliz estando a tu lado Y ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo Y ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo Ay, reina linda, te adoro tanto No puedo estar entendido, yo no Que esa vez me dije que te extraño No niegues este amor tan sagrado Porque esa vez me dije que te extraño Porque esa vez me dije que te extraño No niegues este amor tan sagrado Y ya me llamo, 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 Lo haría todo tan solo descubrir Es excitante lo que estará pesando Cuando esta letra te llegue al corazón Podré saber si aún me quieres tanto Lo haría todo tan solo descubrir Es excitante lo que estará pesando Cuando esta letra te llegue al corazón Podré saber si aún me quieres tanto Lo haría todo tan solo descubrir Es excitante lo que estará pesando Cuando esta letra te llegue al corazón Podré saber si aún me quieres tanto Lo haría todo tan solo descubrir Es excitante lo que estará pesando Cuando esta letra te llegue al corazón Podré saber si aún me quieres tanto Música 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 Música